¡Hola! ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos a un nuevo video. Me escucho un poquillo, formada, porque ando enferma. Ando enferma como que de alergia o algo así. O sea, no me duele la garganta ni nada, nada más traigo moquitos. Pero pues, ya tengo desde ayer, apenas ayer o antier, no sé. Ayer o antier me empezaron a salir muchos moquitos. Pero pues, ya menos se me quita, yo digo. Bueno, no sé. Si escuchan algo, es que estoy lavando porque mi gatito se hizo del baño en la cobija. Entonces, por eso estoy limpiándola. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme cómo están. Bueno, pues hoy es... ¿Qué es? Es 5 de noviembre, más o menos, no sé. Y yo ya voy a empezar otra vez con mis cosas navideñas. ¿Se acuerdan que en el video de mi regalo de cumpleaños les enseñé estos cuadros para pintar? Pues los voy a estrenar uno hoy, porque quiero hacer un dibujo de navidad para colgar los cuadros. Entonces, tengo en mente estas dos imágenes. En este le voy a decir a mi hermana que me lo dibujé ella, porque se me hace que está más difícil. Y este lo voy a dibujar hoy, ahorita. Este, a ver si lo termino. Si no, pues ya lo terminé el otro día. Déjenlo abro para ver cómo está. Bueno, pues ya los abrí y me doy cuenta de que está muy delgadito. O sea, no tiene para colgarse. Entonces, yo le voy a poner... Ya ven que abren las... Cuando abren las latas de soda, trae como una cosita así para abrirse. Voy a quitarle a una de las latas que tengo ahí y la voy a pegar aquí con silicón. Y ya voy a poder colgar el cuadrito. Entonces, pues así está, está delgadito. Y voy a usar también los... Pues los... Pues las pinturas acrílicas. Estas. Voy a usar esas pinturas y a ver qué tal me queda entonces. Les voy a demostrar el resultado cuando lo termine. Bueno, pues ya acabé de dibujar mi dibujazo. Miren qué bonito me quedó. No sé dibujar ni pintar muy bien, pero pues ahí la lucha le dice. Ahí quedó, qué tal, cómo lo califican. Aquí andamos, aquí andamos paseando al Zeusito. Zeusitos, voltea, voltea para que te conozcan. Para que te conozca el público. Zeus, hola. Y acá está la bellísima y preciosísima Carla. Hola, Carlita. ¿Qué nos fue? Pues, ¿qué creen? Tengo una semana grabando este video y no he grabado más. O sea, he grabado bien poquito y se me ha olvidado grabarles. Y pues ya va una semana de que les estoy grabando. Entonces, ahora sí me voy a proponer a terminar este video. Ahorita estoy aquí en la cocina, en la estufita, porque tengo un pollito en el horno. Entonces, está calientito aquí y pues tengo frío. Miren, me puse esta que me compré en las segundas. Ustedes vieron en las compritas que hice en esas segundas. Y pues es una de estas. Está bien calientita. Y pues ahora sí les voy a terminar este video. No sé qué voy a hacer estos días, pero se los voy a grabar. Mañana va a venir mi mamá. Eso sí, de eso sí estoy. Bueno, primeramente ellos, mi mamá va a venir mañana. Y pues a ver qué hacemos mañana. Mañana les grabo también. Y pues sí, para terminar este video. Cuéntenme cómo están. ¿Ya van a decorar para Navidad o hasta cuándo decoran ustedes? Yo creo que voy a decorar la última semana de noviembre. Para empezar los vlogmas. Bien ya con la decoración y todo el show. Pues ya acabamos de comer. De hecho ya se fue mi esposo a trabajar. Y pues no les grabé qué comimos. Se me olvidó grabarles qué habíamos comido. Pero no sé si les había comentado, pero era pollito en el horno. Y ahorita voy a ponerme a tejer. Va a tejer gorritos. A lo mejor los quiero añadir en el regalo que voy a dar en Navidad. Pero no sé si los acabe porque son bastantitos regalos. A los que les tengo que poner gorritos. Entonces no sé si los alcance a tejer todos. Pero si sí, pues los voy a poner en el regalo. Y ya pues las personas que están aquí ya van a saber que les voy a tejer gorritos. Y pues nada más eso es lo que voy a hacer ahorita tejer. Y vervidos en YouTube. Pues qué creen, ya me aburrí de tejer. Entonces no creo regalar gorritos de Navidad porque no los voy a acabar. Tengo que empezar desde Enero si los quiero acabar los gorritos para Diciembre. Porque me aburro y no termino de hacer nada. Eso es lo que les quería comentar. Entonces ahorita voy a hacer un cafecito en lo que sale la ropa de la secadora. Y esto es lo que llevamos en el día hecho. ¿Se acuerdan que en este video les enseñé este cuadro? ¿Qué tal les parece? Comenten, ¿les gusta? ¿Les gusta? Pues a mí me parece que me quedó muy rarillo. Porque miren aquí es azul como que fuerte. Y luego acá bajito. Y luego se ven las pinceladas. No se ve uniforme el color de atrás. Y no, miren aquí también no se ve como uniforme. No sé, no me gustó como me quedó. No sé pintar. Me hice una maicena de nuez. Huele bien rica. Pues, ¿qué creen que aún no termino de grabar este video? No sé qué estoy grabando. No sé qué video va a salir. Pero yo les quiero publicar este video. El sábado va a haber una reunióncita en la casa de la abuelita de mi esposo. Y les voy a grabar poquito ahí. Y eso es lo último que les voy a grabar. Ya para subirles este video. Que no sé qué chile con queso hice. Pero pues les quiero subir video. Y entonces pues estuve grabando estas dos semanas. Y pues ya se los voy a subir. Ya lo último que les voy a grabar. Y se los subo. Ahorita estoy aquí con mi mamá. Esperándola. Porque mi mamá sale a trabajar hasta las... Ay, no sé qué va a salir a trabajar. Pero la estoy esperando. La estoy esperando. Y pues a ver qué hago con mi mamá aquí. A ver qué hacemos. Y yo les grabo. Si no, pues les grabo ya hasta el sábado. Que ya mañana es viernes. Mañana voy a alzar mi casa. No sé si quieren ver eso de cómo la alzo. Yo digo que no. Ya les he grabado. Pero no sé. Entonces, pues nos vemos. Vamos más adelantido. Pues, ¿qué creen? Hoy es viernes. No sé qué de de noviembre. Pero es viernes. Y acuérdense que les voy a grabar hasta mañana. Sábado. Que es cuando vamos a ir a la reunioncita. Del cumpleaños del tío de mi esposo. Entonces, espérenos para mañana también. Este... Les quiero mostrar unos tedis que me estuve comprando. Bueno, me los regaló mi esposo. Porque los otros que tenía ya estaban muy desgastadones. Entonces, me regaló estos. Me regaló estos color verde. Y traen como cremita en esta parte de aquí. Vean. Son unos Converse. Verdes. Están sencillos porque los quiero para usarlos. Este... Efectivamente, nada más que esto los voy a estrenar mañana, primeramente Dios, en la reunioncita. Porque tengo una blusa verde que le combina bien chido y una bolsa verde. Así que voy a andar toda de verde. Va a ser mucho, pero no me importa. Yo quiero andar toda de verde. Otra cosa que les quería... Que les quería comentar. Era de que... Espérenme. Les quería comentar que... Que mi amiga, que una de mis amigas me hizo la introducción. Bueno, no sé si es así. Bueno, la entrada del video y el final del video. Y me gustó un montón. Le dije que si me podía hacer también el de... El de Navidad para los Vlogmas. Entonces, vamos a ver. Este, pero ustedes ya lo habrán visto. Porque pues ya lo puse en el inicio del video. Esperemos que sí lo pueda poner en el video. A ver si puedo. Y pues, ustedes ya lo habrán visto. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedó? ¿Lo que está bien bonito? Ay, muchas gracias. Si estás viendo este video, te quedó bien hermoso. Muchas gracias. Te quiero un montón. Y pues... Mañana es la fiesta. Y ahorita en la noche los voy a llevar conmigo. Porque voy a ir con mi suegra. Y pues sí, es lo que... Los planes que tenemos el día de hoy. Ya alcé la casa. O ya la alcé, gracias a Dios. Porque ayer no la pude alzar. Porque pues, como vieron en el video, estuve con mi mamá. Entonces, ahora sí la alcé. Y ya huele bien rica mi casa. Y ahorita ando cambiadita bonita. Me puse un suetercito y unas mallitas. Y esos aretitos. Dije, yo tengo que andar bonita este día. Y entonces me puse bonita. Me puse este sueter. Me voy a poner otro. Pero dije, este más cómodo. Entonces, pues sí. Acompáñanos a la noche y a mañana. Mañana para que vean mi obvito verde. Y los ojos también me los voy a pintar verde. Los voy a andar todas de verde. Si tuviera un labial verde, también me los pintaría la boca verde. No me importa. Que me vea ridícula. A mí me gusta. Y pues sí. Y pues sí. Muchas gracias por hacerme mi introducción. Yo es que yo no sé hacer nada de eso. Y ella, ay, que mucha... Es que pues yo no sé hacer nada de eso. Y pues me dijo que me lo iba a hacer. Pero no me lo esperaba hoy. Me lo vi. Y dije, ay, qué chido. Gracias otra vez. Miren. Mi mamá me regaló esta cobijita amarillita con gris y blanco. Y la puse aquí en la cama. ¿Cómo ven? ¿Se ve bonita o no se ve bonita? Y ahí está el tiquitillo. Ahí está el tiquitillo. Véanlo. Está jugando. Está jugando. ¡Tiquis! ¡Tiquis! Ahí está. Véanlo. Véanlo. ¿Cómo se ve? Yo digo que se ve bonita. Y ahí están mis peruchitos. Y el tiquis. ¿Dónde estás, tiquis? ¡Saluda, tiquis! ¡Tiquillo! ¡Saluda! Pues, ¿qué creen? Ya venimos de con mi suegra y pasamos por el garrafón de agua. Y cuando veníamos, vimos que en el boulevard, ¿verdad? ¿Se llama el boulevard? En el boulevard tenían una venta de cosas. Ahí les grabé poquito de lo que vendían. Y nos compramos, bueno, mi esposo se compró un poncho y yo me compré unas pulseritas. ¿Persenlas? Me compré esas pulseritas naranjas y él se compró un poncho de colores. Ahorita se los enseño, hoy a mañana se los enseño. ¿Y qué creen? Había un gatito súper chible maullando solo en la soledad. Y no lo trajimos. Ya tenemos tres gatos. Entonces, el nuevo inquilino, otra se los muestro, si no se los muestro mañana. La mascota anda como que con miedo, le da miedo a los otros gatos. Entonces, se tiene que acostumbrar a ellos. Y pues, ya adoptamos otro gato. ¡Ay, no! ¿Por qué teníamos que llegar ahí? Y el gatito está muy, muy chible. No, lo teníamos que traer. Y pues, sí, esas son las noticias. Bueno, y pues, este es nuestro look. Andamos de verde los dos. Y traemos tenis verdes los dos, vean. Verde y verde. ¿Qué tal los outfits? Y traigo estos aretitos que le compré a mi mamá. Que son de acero inoxidable y están bien bonitos. No sé si se los alcancen a ver bien. Si no, ahorita se los enseño. Bueno, así se ve mejor mi maquillaje. Vean, sí me pinté de verde al final. Y traigo estos aretitos que no se los alcancen a mostrar bien. Trae como corazoncitos que son como campanitos así. Y pues, acá viene mi esposito. Pues, ay, espérenme. Pues, ¿qué creen? Ya tenemos a Galacarlita aquí con nosotros. Y también anda de verde. Vean su pantalón verde. Así que todos andamos de verde. Vean la vela, qué hermosa. Con sus labios rojos. Rojos. Con sus labios rojos. Con sus labios rojos. Con sus labios rojos. Carla se va a subir por aquí, miren. Por ese hoyo de la camioneta. Sáltan, dale. Y ahora va. Ya, dale. Dale con cuando vas a ir. Dale con cuando. ¿Qué se siente, Carla? Pues, nada, la verdad. ¿No? Se siente como un juego mecánico, ¿sabes? ¿Como un juego mecánico? Sí. ¿Aquí Ángela? ¿Aquí ando yo gente? ¿Aquí vean las estrellas y no se vean nada? No, no se vean nada. ¿Te sientes chido, eh? ¿Aquí te voy a dejar salir? ¡Ay, Dios mío! ¿Te da miedo o qué? Sí, 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 sí. ¿Te sientes chido? ¿Aquí ya se siente chido? ¿Cuenta y ocho? ¿Ya? ¿Ya con eso? Y Carla ya está arriba, ¿verdad? Ahí se ve. Y ya, buscó. Les voy a mostrar, les voy a mostrar a los inquilinos, ¿ok? Y es este, este es Copito. Copito. Copito es el gatito más chibler de los mundos. Ellos y estaba en la callecita, pobrecito, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya regresamos. Ya estamos aquí en la casa. Y ya no vamos a hacer nada más. Nada más que mi hermana se quedó aquí con nosotros a dormir. Ahí está, véanla. Y se quedó con nosotros por esta noche. Y a mi hermana la regresamos a su house. Y pues espero que les haya gustado este video. Porque hace dos semanas que lo estoy grabando y nomás no lo terminaba. Espero que les haya gustado. Que le den like, que se suscriban. Que pertenezcan a esta hermosa gran familia. Y nos vemos en un próximo video. Bye.